Como agente judicial Trabajó por Culiacán Así todo comenzó Le cambió la situación Y de escolta se metió Cuidando al gobernador Dicen que lo apadrinó Los conectes consiguió Y directo para arriba Marihuana y cocaína Las vendían como tortillas Fue por medio de Ramón Escobar lo conoció Y Gonzalo lo trató Luego formaron un plan Como poder transportar Y el negocio funcionó Empezaron a chambear Nadie lo podía parar Dueños de todo el mercado Ya todo estaba arreglado Con puro billete en mano No estaba solo Don Neto Fonseca Y Rafael Caro Quintero Pusieron la primer piedra El equipo fue perfecto El mejor de aquellos tiempos Fue por los años ochentas El jefe de jefes El narco de narcos Por la gente y el gobierno Así fue lo bautizaron Cartel de Guadalajara Para quien no recuerda su nombre Don Miguel Félix Gallardo Era el zar del contrabando Y así pero oiga Esta es la banda del Rosal Todo marchaba muy bien Un imperio en el cartel Hasta que se dividió Empezaron a pelear No se podían arreglar Y estaba la situación Detuvieron a Miguel Pero seguían el cartel La orden es de la cárcel De la prisión lo cambiaron Y nada era como antes La condena ya cumplió Un delito más salió El gobierno le achacó El agente ya murió Y la duda ya creció Quien en verdad lo mató Se lo pueden achecar Como saben la verdad Se quedarán con la duda Porque ahí no había soplones La verdad está en la tumba No estaba solo Don Neto Fonseca Y Rafael Caro Quintero Pusieron la primer piedra El equipo fue perfecto El mejor de aquellos tiempos Fue por los años ochentas El jefe de jefes El narco de narcos Por la gente y el gobierno Así fue lo bautizaron Cartel de Guadalajara Quien no recuerda su nombre Don Miguel Félix Gallardo Era el zar del contrabando La primer piedra La primer piedra